Sí, muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso, ey. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Y sé, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y perea, sal y limón en un vaso. Y le digo, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timbalo flow. Que yo quiero verla, está bajo dando todo con sus tragos. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito, el DJ de la noche. Espero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la lusa se la quita. La besa con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, timbalo flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras están o que dónde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, por eso sal y perea. Dímelo a blow, yo celebra, yo alo el disparo. Ale, 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 ale. Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora, a lo oscuro y sin disímulo Olvidando la pena la pillé Ahora, hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere, seré su troque Cuando el DJ pone la música Y ya baila como nunca Y ahora, a lo oscuro y sin disímulo Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y, sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la gala, dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla, estaba bailando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Baby, cógelo easy KEN PASAR DE LO DEVÍA